¿Puedo coger una de estas? Una... Perdóname, mi dedicación, me voy a tirar el chicle. Bien, pues si estáis todos a punto, sí. Empezamos la rueda de prensa con Diego Epifanio. Antes que nada, como siempre, nos hará una valoración del partido. Y luego, si tenéis preguntas, me pedís turno, por favor, cuando quieras, Diego. Bueno, buenas tardes, lo primero. Felicitar a mi equipo por la victoria de hoy. Creo que hemos sido capaces de ganar en un campo que es muy difícil. Primero por el ambiente que se genera y después por el rival que teníamos enfrente. No hemos empezado bien, nos ha costado un poco demasiadas imprecisiones. No llegamos a tirar ganasta. Luego creo que en el transcurso de la primera parte, nuestros porcentajes han sido malos, pero sin ser malos tiros. Creo que estábamos castigando bastante bien las situaciones de bloqueo directo. Pero bueno, creo que lo más, o con lo que me quedo del día de hoy es que cuando la situación se ha puesto más complicada, hemos intentado mantener la cabeza. Es verdad que hemos ido 15 arriba en el tercer cuarto, pero dos triples rápidos de ellos nos han castigado un poco. Luego es verdad que en la segunda parte nuestros porcentajes de tiro libre han sido peores. Y al final hemos llegado a un partido muy apretado y bueno, al final hemos podido ganar teniendo paciencia. Creo que en algún momento a lo mejor habíamos podido romper el partido, pero nuestro desacierto nos lo ha impedido. Así que muy contentos porque llevamos 5 de 6 en los últimos partidos. Gustavo, la parte que lleva su equipo sumado a la victoria de hoy, ¿hace que su equipo mire ya más hacia arriba que hacia abajo? Nuestro equipo solo miramos la clasificación los lunes. Luego ya el resto de la semana la dejamos de mirar. Nosotros creo que tengo la suerte de entrenar a un gran grupo que es muy ambicioso, pero nuestro mayor reto es el siguiente partido. Y luego cuando acaben las 34 jornadas de liga, pues miraremos la clasificación y veremos dónde estamos. Pero vamos, creo que el trabajo de los chicos está siendo muy bueno y confiamos en que este trabajo nos siga dando victorias. Marco. Sí, coach, buenas noches. Dos preguntas, Emma. Cuando los entrenadores preparan partidos, en un plan de partidos, esos son ítems, esto, 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 lo otro. Para ganar a Manresa, ¿cuáles eran esos ítems a seguir? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto la fidelidad a ese plan de partidos se ha dado fundamental para vosotros? Bueno, yo creo que cuando te enfrentas a un equipo que para mi gusto, junto con la Peña, está siendo el equipo de regulación de la temporada, es porque hace muchas cosas bien. Entonces, evidentemente, nosotros hoy traíamos la mala experiencia del partido que hizo Tulson en casa. Entonces, bueno, una de nuestras prioridades era parar esa proyección de puntos de Tulson. Luego hemos querido también parar a Cori, sabemos de su talento, sabemos de cómo juega. Y otra de las cosas que nos preocupaba mucho eran sus cuatros abiertos. Creo que de esas cosas hemos hecho dos bien y eso nos ha permitido un poco estar en partido. Ofensivamente, bueno, nosotros tenemos una forma de jugar y yo siempre digo a los chicos que da igual cómo se ponga el partido, que no tenemos que renunciar a nuestra forma de jugar. Y yo creo que adelante, pues bueno, tenemos nuestras virtudes, intentamos esconder nuestros defectos y eso ha sido un poco lo que hemos querido hacer, potenciar nuestra forma de jugar con los jugadores que tenemos. Y bueno, creo que contentos porque nos ha ido bien. Evidentemente, cuando veamos el vídeo del pospartido, pues siempre a los entrenadores nos, nos, algunas cosas nos chirría y trabajaremos para mejorarla. Echeverría, eso correcto. ¿Qué más o menos? ¿El rebote de ataque ha sido una de las claves del partido? Bueno, yo creo que hoy Goran, por ejemplo, ha hecho buen trabajo en el rebote ofensivo, que era una de las cosas que es bastante importante. No, porque bueno, sobre todo un día que estás tan desacertado o nuestros porcentajes no son buenos, pues el rebote siempre ayuda por lo menos a tener una segunda posesión y sobre todo a intentar que no te corran. Que en la primera parte, por ejemplo, no tras rebote, que sí que alguna vez, pero sobre todo las pérdidas, ellos se han encontrado muy cómodos en la primera parte corriendo tras pérdidas. Entonces, bueno, creo que controlar las situaciones de rebote ofensivo, pues te ayuda a estar en partido. ¿Carlas? Tenemos la sensación de que habéis hecho un partidazo, un muy buen partido, que si habéis ganado dos partidos, ¿por qué habéis jugado muy bien? Bueno, sí, ya he dicho que orgulloso de mi equipo, porque bueno, venimos de una situación buena y a veces, bueno, cuando vienes a un campo así, hay veces que no sabes adaptarte a la situación y creo que los chicos están trabajando bien, el equipo ha trabajado bien y, bueno, muy contentos. Pero bueno, creo que los dos equipos hemos hecho un buen trabajo. Creo que Manresa trabaja muy bien, Joan os ha contagiado de su espíritu y creo que, bueno, creo que hoy, sobre todo, que creo que lo daban en horario bueno de tele, creo que la gente que lo ha visto habrá disfrutado del partido. En Burgos hay mucha ambientación, muy buen ambiente siempre en todos los partidos. En Manresa también. ¿Eso hace que tus jugadores se sientan menos impresionados, por ejemplo, por un jugo como el de hoy? Bueno, yo creo que al final esto es un show y creo que aficiones como la de Manresa, como la nuestra, van al partido con intención de pasárselo bien. Y creo que encima, pues, nuestras aficiones apoyan mucho al equipo y disfrutan mucho junto con los equipos, con nosotros en casa y, en este caso, Manresa aquí. Y creo que es un poco lo que le da vida al baloncesto, ir a campos, que hay mucha gente y mucha gente que está apasionada por este deporte. ¿Chevi? Sí, la acción final, la instrucción es que metían los dos tiros libres. No. No había instrucciones, tenía que pegar el segundo. Bueno, sí, bueno, nosotros hablamos de que no meta, creo además, es que creo que además está la tele allí puesta, o sea, que es decir, el tiempo muerto nos la han grabado. Bueno, hablamos de meter el segundo y el tercero intentar fallar, o sea, fallar, no, meter el primero y fallar el segundo, ¿vale? Y nos quedaba uno con uno después de todo el revuelo del instant replay de ver el tiempo. Paul, yo creo que ha tirado a fallar, pero lo ha metido, esto es cosas del deporte, a veces tiras a meter y fallas, a veces tiras a fallar y metes. Entonces, bueno, aún así, bueno, pues con esa ventaja que teníamos de tres puntos hemos podido defender o no han hecho el mejor tiro posible para poder forzar la prórroga. Pero bueno, es una discusión que son cosas que pasan. Ayer hablábamos mucho de cómo gestionar estas situaciones de final de partido y mira, hemos hablado de fallar, la hemos metido. Bueno, el caso es que hemos ganado el partido y ya estáis, seguro que la próxima vez a lo mejor tenemos un pelín más de suerte o no, porque a veces no sabes lo de la suerte, no sabes. Pero bueno, contentos por ganar. Marc. Bueno, creo primero que es verdad que hemos tenido muchos cambios, algunos, bueno, provocados, por situaciones individuales de jugadores, a lo mejor algunos porque esperábamos más de unos, otros porque pidieron salir. Entonces, es verdad que hemos ido cambiando jugadores, hemos mantenido la misma filosofía de trabajo y creo que los que han venido han venido con muy buena predisposición. Pero en situaciones como la nuestra, creo que hay que poner muy en valor, no solo los que han venido, sino a los que han sido capaces de seguir manteniendo el ritmo de trabajo, de ayudar a sus compañeros nuevos a que se adapten lo mejor y en el menor tiempo posible. Y creo que eso es un poco lo que nos está dando ahora el poder jugar más a gusto y que los jugadores nuevos hayan tardado muy poco en entender la filosofía del equipo. Bueno, pues si no hay más preguntas... Bueno, quiero recordar, claro, si puedo preguntar. Sí, 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 sí. Perdón, la primera vez que viniste en Maris, creo que era de existente, ¿no? Sí, sí. Y Vicardín, üzerinde más, un poco más contento. Sí, sí. ¿Qué recuerdas de aquel partido? Mira, pues cuando entraba al pabellón, estaba recordando un poco, digo, cómo entrábamos, porque hace mucho, hace solo 14 14 temporadas creo que, no, hace 13 vinimos en LEP cuando Burgos estaba en LEP, era el primer año que habíamos ascendido y bueno es verdad que aquella vez nos llevamos una, bueno no conseguimos la victoria pero creo que en Manresa creo que ha pasado mucho tiempo ahí veo fotos, creo que han pasado muchos equipos por aquí en Burgos en 13 años han pasado muchas cosas y gracias a Dios, muchas cosas buenas ¿Lo tenemos ya? Gracias a vosotros, mucha suerte Buen viaje